Para nada más y nada menos de parte de tu amigo de siempre, el terminísimo Augusto, a las chicas sexys, le ponemos un gran saludo. Le doy el compláceme cuando dice a mi hijo una cumbia, un grupo soñador, con mucho gusto, lo complacemos para toda la banda que nos acompaña. Oye, mira qué cosa, estamos en vivo, estamos con el ritmo, el sabor, dedícaselo para todas las chicas sexys, papá. Sabón, ahí, venga lo bonito papá, ahí viene el sabor, mira, se llama, dice, ahí viene la historia, oye, ahí, sabroso, y llegó la monjita voladora, mira. Todas las chicas sexys, esta tarde nos acompaña, escúchale historia, oye. Es el miedo al éxito papi, uh la la, chulada. Ya llegó el viernes, viernes sabroso, viernes de sacar las caguamas, viernes de dormir en cama ajena papá. Ahí, 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 chiquitito. Suéltalo papi, ahí. Póntala del negue del amor, alina y hermosa Pani. HR, póntale lo complacemos. Suéltalo papá. Hoy es el ritmo chiquillado. Sabrosas. Y que venga lo bonito papá. Oye, sabor, como siempre llegando, cristalitos forever, esos pequeños Scrappy, su princesita, Marisela, toda la gente de Ñaño, buena visa papá. Ahí, ahí, saldala papi. En el sabor. Saldala papá. Ahí están por las chicas sexys. Tú, una chiquimami. Sabroso. 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 Oigan lo que le contesto yo. Sabroso. Sabroso. Ya estamos en vivo. Ya estamos con el estilo y el sabor para usted. O de la bandera que nos acompañan, papá. Ahí. Ahí. O nos acompañan a su amiga, el sonido Tamara. Llegó el sonido del amor. O de la gente de San Luis Potosí. Y sonido 69. Saldala papá. Ahí. Esa lluvia de corazones. Esa lluvia de lines. Oye y siempre con sonido en la voz, mira. Último caché tenía. Que no se acompañan para Rubín Agé. Toda la chiquimana que no se acompaña. Buenas tardes. Bienvenidos. Iniciando la voz, el verá. Mamacita. Sabroso. Sonido Tamara. O de la gente de San Luis Potosí. Ahí está por el sonido del amor. Sonido 69. Se va. Oye y ay chiquitito. Agoniza papá. Es el miedo al éxito papi. Se va. Se va. Se va. Agoniza papá. Vamos. Yo. Ahí está para las chicas sexys complacidas para dos digamos ustedes que nos acompañan.